Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marisa Lorzano y en el video de hoy les voy a hablar de esas cosas que solamente tengo dos. Y antes de empezar con el video de hoy les quiero hablar de un par de cositas. La primera sería agradecerles porque ya somos 10.000 suscriptores. Y como celebración de que ya somos 10.000, les voy a preparar un video de preguntas y respuestas para que ustedes me puedan conocer un poco más. Y también para responderle todas esas preguntas comunes que suelen hacerme en los videos. Tanto preguntas más relacionadas con el minimalismo y mi estilo de vida, como también un poco más personales. Así que si tienen alguna duda o algo que quieran saber sobre mí, déjenlo acá abajo en los comentarios. Todas sus preguntas, todas sus dudas y les responderé en el video de preguntas y respuestas. Y por otra parte quería contarles que les estoy preparando una serie de videos que creo que les van a gustar muchísimo. que es una especie de videos de depuración, de limpieza y organización de mi casa. Porque antes de año nuevo quiero hacer como una especie de limpieza, de depuración extrema. Así que les quiero estar compartiendo toda esta experiencia, todas las cosas que voy sacando, cómo voy limpiando y organizando mi casa. Y también la idea con esta serie de videos es que ustedes también se puedan animar y motivar a limpiar y organizar y depurar su casa antes de año nuevo y puedan hacerlo conmigo. Y ahora sí con respecto al video de hoy, les cuento que viene inspirado de sus comentarios y opiniones que me dejaron en el video de cosas que tengo solo una, en las que varios comentarios me decían como de esa cosa yo tengo dos, de muchas de las que les nombraba en ese video que se los voy a dejar por acá para que vayan a verlo después de terminar este. Así que nada, vamos a ir con esas cosas que yo solamente tengo dos, ya sea porque son la cantidad que a mí me funciona o porque solamente tengo dos en este momento. Y como siempre les voy a aclarar que el hecho de que yo tenga solamente dos cosas no quiere decir que ustedes también deban tener dos o que es el número perfecto para tener estas cosas. Simplemente en mi caso y actualmente de acuerdo a mi estilo de vida me funciona tener solamente dos cosas de todo lo que les voy a nombrar a continuación. Las primeras cosas de las que tengo solo dos actualmente son pijamas, que las tengo por acá, ya ustedes las han visto bastante, que se las he mostrado en mis viajes, cuando empaco y todo lo demás. Por una parte tengo esta, que las tené en el viaje de mi cumpleaños, en las cataratas de Iguazú. Y por otra parte tengo esta, que la había llevado al viaje de Tigre, que también les compartí un video por acá de cómo organicé y armé mi maleta. Y sinceramente con respecto a estas cosas, por una parte me siento bastante contenta de que ya tengo unas pijamas lindas y bonitas y adaptadas a mi estilo, porque antes generalmente para dormir utilizaba ropa que ya estaba vieja o muy usada y todo lo demás y no tenía como tal mis pijamas bonitas para dormir. Y en parte siento que eso es muy importante para el descanso, para descansar bien y también para despertarte con buena energía. Y bueno, ahora solamente tengo dos, pero sí me gustaría sumar una más que fuera como mi opción para invierno, ya que esta es como más media estación y esta es más de verano. Y justamente para el último invierno me hacía como falta una pijama un poco más abrigada, porque generalmente utilizaba esta, pero con un bus o un suéter arriba. Así que probablemente sumé una para el próximo invierno, pero por ahora solo tengo dos. Y la segunda cosa de la que suelo tener solamente dos son lentes de vista. Actualmente tengo estos, que son los que estoy utilizando actualmente, pero tienen algunos detallitos, por lo tanto estoy buscando comprar unos nuevos. También para actualizar mi fórmula, que hace poco fui con el doctor y me toca actualizarla. Pero bueno, por ahora estoy utilizando estos. Y yo generalmente en esta parte suelo tener los que estoy utilizando y otros que generalmente son los anteriores, que los dejo como una opción por si le pasa algo a los que esté utilizando. En este caso los que tenía como segunda opción se rompieron, están rotos. Así que bueno, próximamente voy a sustituir estos con la fórmula actualizada y me quedo como una segunda opción los que estoy usando ahora. En algún momento llegué a tener al mismo tiempo tres, cuatro lentes de vista y no los utilizaba porque era muy difícil estar cambiándomelos constantemente. Así que tomé la decisión de tener solamente uno que sean los que esté utilizando constantemente y otros de respaldo. Y también tengo solamente dos relojes, que son estos dos que tengo por acá. Yo ya se los he mostrado en videos anteriores de accesorios. Tengo uno en negro y uno en dorado y además este dorado tiene esta correa de repuesto en marrón que lo hace como un poco más casual. Yo generalmente utilizo más para el día a día los negros y como más de noche, más elegante, el dorado. Y ambos los tengo ya hace bastantes años y no he tenido como la necesidad de agregar alguno más. Lo que sí voy a hacer es cambiarle la correa a este y ponerle esta como para darle más uso. También tengo solamente dos pulseras, que serían estas dos, que en realidad ambas las compré por los ojitos. Y bueno, son las únicas pulseras que tengo actualmente y las utilizo casi que todos los días. Y lo mismo con respecto a colitas o moñitos para atarte el cabello. Solamente tengo estas dos, este en tono gris y esta de Animal Print. Y lo que tienen ambas opciones es que son de ese tipo como de telita, aunque tienen elástico igualmente. No te lastiman, ni te maltratan el cabello, ni te lo dejan así como marcado. Continuando con esta parte como de accesorio, solamente tengo dos pañuelos, que serían estos dos. Estos recientemente hice depuración en esta parte de pañuelos y me quedé solo con estos dos. Con este de Animal Print y este en negro, que me son más que suficientes. Como les acabo de comentar, en la parte de accesorio recientemente hice una depuración y disminuí. Y les voy a mostrar un poco lo que me quedé en cuanto a gorros. Que por ejemplo, de gorros más grandes me quedé solamente dos. Este en negro y este en marrón, que es de la playa y este es como más de salida. Y después en opciones como de gorritos más casuales, me quedé solamente este en negro, que es doble. Se puede utilizar como negro y como Animal Print. Ya ustedes lo han visto un montón por acá por el canal. Y esta gorrita en color blanco, que sería la única gorra que tengo. Los voy a poner como en cuanto a gorros, solamente estos dos. Este negro y este blanco. Y después otra cosa que me quedé, que en realidad sería solo una, fue una boina en rojo. Y por último, esta parte de zapatos, ropas y accesorios. En cuanto a zapatos, yo de los que tendría un poco más serían botas. Pero con relación a sandalias, solamente tengo actualmente estas dos. Estas en color marrón y estas en blanco, que son las que utilizo durante todo el verano. Y en cuanto a zapatillas deportivos, también tengo solamente dos. Unos en blanco, que serían estos, los que más utilizo. Y después otros en color negro, que también ya se los he mostrado anteriormente. Serían las únicas dos zapatillas que tengo actualmente. Y en cuanto a productos de belleza, de los que tengo solamente dos serían de labiales. Que actualmente tengo este en tono rosa, que es mi favorito, el que casi siempre me pongo. Y este que es un poco más como vino tinto, tirando a rojo. Y es el que utilizo como para ocasiones más especiales. Y después también solamente tengo dos pinturas de uñas. En estas hice depuración hace poco. Y solamente me quedé con las que más utilizo, que es esta en rosita y esta en gris. Y con respecto a cosas que tengo en mi casa o de la decoración y demás. Encontré que solamente tengo dos cuadros actualmente. En esta parte me siento muy contenta de solamente tener dos. Porque en un momento tenía muchísimos cuadros. Y en realidad me di cuenta que no me eran tan útiles los cuadros. Así que solamente dejé dos en la decoración de mi zona de perchero. Uno lo tengo colgado y el otro ahí mismo en esa zona de perchero. Que en algún momento también lo tuve por acá por la habitación. Y en cuanto a la oficina, que es donde había tenido como muchos cuadros acumulados. Yo hice un cambio y lo que dejé fue dos pizarritas que no son súper más útiles. Porque ahí lo que hacemos es tener pinchados papeles con cosas importantes. En mi caso videos que tengo por hacer, cosas por hacer y demás. Y esto ya se los había nombrado también en el video anterior. Que solamente tengo las justas y necesarias actualmente. Así que tengo solamente dos sillas en el comedor. Una que utiliza mi pareja y otra para mí. Y en el escritorio, en la mesa donde trabajamos, solamente también tenemos dos sillas. Actualmente en realidad tenemos solo una. Porque hicimos un cambio para unas mucho más cómodas. Y todavía estaría esperando que llegue la mía, pero van a ser dos. También encontré que solo tengo dos portavasos negros súper básicos. Y en realidad estos los utilizamos más en el mismo escritorio de trabajo. Como cuando estamos tomando un café o tomándonos algo en el escritorio. Y por último en casa, otra cosa que tengo solo dos son plantas de decoración. Que en realidad son secas. Tengo una que está en la parte del perchero como parte de la decoración de esa zona. Y también tengo una que lo pueden ver acá atrás en la mesita de noche. Y estoy pensando y estudiando sobre los cuidados y demás para traer dos plantas de interiores a casa. Que ya yo se los contaré en su debido momento. Ya que solamente tengo un cactus y en realidad me gustan mucho las plantas. Me parece que le dan mucha vida a un hogar. Si tienen alguna recomendación para darme sobre plantas de interior, de cuidados y todo lo demás. Déjenlo en los comentarios. También alguna opción o tipo de planta que me recomiende tener en casa. En muchos casos creemos que el hecho de tener una o dos cosas de algo no está bien. Que deberíamos tener muchas más. No sé si por una cuestión de estatus o por de compararnos con lo demás. Pero en este caso lo importante es enfocarnos en nosotros. En la cantidad de cosas que nosotros necesitemos. Y que vayamos a utilizarlas y sacarles el provecho al máximo. Que nos cumplan una función en nuestra vida, en nuestra casa, nos hagan feliz. Es muy independiente de lo que pueda tener otra persona o lo que le pueda funcionar a alguien más. Así que al momento de tomar la decisión de cuántas cosas de cada una vamos a tener en casa. Lo importante es enfocarnos en nosotros y en nuestro estilo de vida en ese momento. Y bueno mis amores, esas son todas las cosas de las que tengo solo dos actualmente. Cuéntenme en los comentarios cuáles son esas cosas que ustedes también tienen solamente dos. O también de las que tienen solo una. Cuéntenmelo todo, todo acá abajo. Y recuerden dejarme en los comentarios todas sus dudas, preguntas y demás que tengan sobre mí. Así las anoto todas para el video de preguntas y respuestas donde les estaré respondiendo todo. Y si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise todas las semanas cuando publico nuevo video. Nos vemos a la próxima. Chao mis amores, nos vemos.